La noche de anoche Belinda inauguró una nueva chismosa, es decir su cantabar y tienen que ver las fachas con la que encontramos a esta chamaca por más que trató de esconderse de nuestras compañeras reporteras Mariana Cepeda vean lo que pasó De esta manera fue como Belinda huyó de los medios de comunicación pues el glamour no era su mejor compañía y es que la cantante el día de ayer por la noche hizo la apertura de una sucursal más de su cantabarla chismosa previo al evento Belinda rosa sin una gota de maquillaje y cubriendo su rostro con la capucha de su sudadera y le aseguró que regresaría para atendernos Escoltada con varios guaruras y algunos acompañantes Belinda se subió a su camioneta cuidando en todo momento que su rostro no fuera descubierto fue así como partió su huida para dar comienzo a su arreglo personal Horas más tarde y cumpliendo lo que prometió Belinda dio una entrevista a pasar a la una de la mañana donde habló sobre el reciente pleito legal que ganó contra una ex empleada Y es que al parecer no da réplicas a aquellas personas que solo buscan perjudicar su imagen y su integridad Que la envidia es lo peor que existe en el mundo Que no se la deseo a nadie Que cada quien viva su vida Que cada quien viva su vida Y que nos dejen en paz Que los hermanos Peregrín vamos a dar mucho de que hablar Informó Mariana Cepeda Y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo dándole click a estos videos